En un triángulo rectángulo isósceles, un triángulo rectángulo isósceles tiene estos dos lados iguales. Este igual que este. Yo rotumo, me queda una cosa así. En este ángulo mide 90 grados. ¿Vale? Me dice, la altura trazada sobre la hipotenusa es la mitad de la hipotenusa. ¿Por qué? Cuanto a gente tiene que saber que además el catéter es que no era la altura. ¿Cómo era? Esto era H, ¿no? Fuera A, ¿no? Sí. Fuera B, fuera C, el trocito este era M. Pero si no tengo datos, no tengo que ver. Y el trocito este era M. Sí. Que en vez de buscar razones para no hacer las cosas, busca razones para hacer las cosas. Da igual si tengo datos o no. Solo tengo que demostrar que esto es la mitad de... No. ¿Qué dice el tema del catéter? ¿Y qué dice el tema del antúr? Lo primero que tienes que tener son cosas en la cabeza. Los teoremas. Aprendido de memoria. No te lo sabes. Lo tenemos que sacar. ¿Qué dice el teorema del catéter? ¿El catéter al cuadrado es igual a M al cuadrado? ¿Cómo? ¿El nombre hay? No. 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 No, catéter al cuadrado no. C al cuadrado. Ah, vale. Es un catéter. ¿Y el otro? B al cuadrado es igual a... El otro da M. M. ¿M por B? Da igual. Si yo lo digo algo así me da igual. ¿Es así o no? Sí. ¿Y la altura? ¿Altura al cuadrado es igual a M por M? M por M. Pues yo de aquí tengo que demostrar, yo no sé, que H es la mitad de A. O que M es igual que M. Que para el caso es lo mismo. Bueno, yo sé que B y C son iguales, ¿no? Si es ósceles, B es igual que C. ¿Sí o no? Sí, eso. Si B es igual que C, N por A, que este cuadrado, tiene que ser igual a M por C. N por A es igual que M por M. ¿Qué es? ¿Sí? Ah, sí. No, eso no sería A, eso sería B cuadrado. ¿Sería M por A, o no? Tiene la fórmula de la A. Yo no. Entonces, M por A es igual que M por A. ¿Por 11 y la giración? ¿Por qué si son iguales? Entonces, M es igual que N también. Porque si esto es A y esto es A. N es igual que M. Si N es igual que M, y... H cuadrado es igual que M es igual que N, M es igual que M cuadrado. O sea, que H es igual que M. Y como hemos quedado, aunque N es igual que M, los dos dividen A en dos partes iguales. Si H es igual que M, divide A en dos partes iguales, o sea, que es la mitad de la hipotenusa. No data, no problem.